Lu para todos, aquí con un nuevo video más para el canal y esta vez también vamos a explorar más cuevas, ahí vamos hoy ya llegamos al cerro, donde están las cuevas, ahí están los guerreros los últimos chancas y bueno, a explorar estamos con el gran Chester a punto de ingresar a la cueva su amigo Chaplin se va a quedar juntamente con Lu ya vamos a descender a la cueva, juntamente con el gran Chester hey Chester, cuidado, cuidado Chester, que fue eso listo, ingresamos Chester, estás bien tranquilo Chester, soy yo, se asustó con la caída que te parece Víctor vayan ahí al fondo, hay más mírase, así llegamos ahí está la luz, con el apoyo del gran Junior son deformes, no son como deberían de ser ahí es donde vamos a ingresar en breve, ya que nadie se ha atrevido vamos a ver cómo van los exploradores qué tal, sigue Víctor la cueva o tiene un límite ahí se termina ahí está el gran Víctor explorando a ver, a ver, vamos a explorar esta parte que lo hemos explorado anteriormente eso lo hemos guardado, a ver si lo sacas no está preciso tocar esta junta entraba, entra, 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 entra estaba ingresando uy, 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 a ver qué es lo que nos encontramos ahí hay un cráneo, un tacto sí, un tacto de la ruta a la siguiente, que sigue la ruta qué profundidad tiene Víctor ¿Qué fue Víctor? ¿Qué novedades? Junior Junior Aquí te están invocando El gran Chester está nervioso ¿Qué pasó? ¿De cuándo? ¿Pero qué hay Víctor abajo? No sean malos, a ver Vámonos A ver, aquí tiene que salir la frase que nos ha hecho popular a nivel mundial, ¿no? Porque a nosotros Nadie nos quiere Nadie nos quiere Adelante, adelante Sin miedo al éxito Chester A ver, ya estamos bajando ¿Cómo? A ver, vamos bajando ¿Dónde se fueron? ¿Para abajo o...? No, no creo A ver, Johnny, si lo grabas A ver si nos apoya en la grabación A ver, Víctor, grabo el amarrando Aquí estamos en el segundo habitación Entrando, explorando todo Es una cámara funerar Es una cámara funerar Que han explorado todo Que la cueva sigue ingresando para dos lados Que es uno para este lado Y el otro Que está ingresando para este lado Son dos ingresos funerarios Que ya Profanaron Los profanadores de tumba Como ven Sigue ingresando para este lado Sigue ingresando Vamos a tratar de ingresar Como ven Ya con el tiempo Vamos a grabar mucho Con el tiempo Como todo ya se ha sacado ¿Entra? Si, se ingresa Para el otro lado Agarra la cámara A lo que voy a regresar 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 Como ven acá hay cuartos funerarios y han sido explorados. Bueno, aquí estamos con la colaboración de Sebas, me presto su celular, ya que mi celular ingresó adentro con uno de nuestros suscriptores, pero estamos preocupados porque ya pasaron diez minutos, ¿no, Sebas? Sí, no está bien. ¡Muchachos! Está bien que nadie nos quiera, pero no era para tanto, creo, ¿no? Voy a bajar. Ya que nadie nos quiere, creo que sí, ¿no? Por los suscriptores creo que lo voy a hacer. ¿Lo hacemos, Sebas? A ver, vamos a ver. Muchachos. ¿Qué es lo que han encontrado? Víctor, lo estás firmando todo, ¿no? Ya le importa, ¿ya? No, pero sigue firmando. Ya, vamos a ver, grabar, donde la colaboración... Ya, está acá, ¿por qué? Ya. ¿Crees que puede entrar Víctor? ¿Qué? Ya, vamos, Sebas. Ya, ya nuestros suscriptores nos están apoyando y vamos. Ya, dale, sí. Adiós, mundo cruel. ¿Qué? ¿Sí? ¡Oh, Dios! ¡Hala! En serio, estaba así, ¿no? También, todas las veces. ¿Y sigue continuado o ahí se termina? Acabado. ¿Continúa todavía? Sí. No sean malos, que sí. Entonces. Ya. Esto está bravo. Queridos suscriptores, de la nada se nos ha apagado el celular. Y nos suelta también oxígeno, ¿no? Johnny, ¿puedes grabar todo lo que hay ahí? No hay uno intacto, profe, pero no se puede. Johnny, a ver si me colaboras con la grabación. Johnny. Johnny, no, no. Está frío. Algo mi cuerpo está que tiemble, no sé por qué. Sí, no. Y algo misterioso es que se apagó la cámara de... La linterna no funciona, hombre. ¿Se apagó? Sí, no. Ya. Nos vamos a quedar capturados, ¿eh? ¿Que la linterna ya fue? Sí, pues, ahí no vamos a poder salir. Alá, mira, ya no se encerrolla en la cueva, creo, ¿no? Sí, algo, 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 ¿no? Y acá hay algo, una cosa. Ya, vamos saliendo, ¿no? Esto nos va a salir. Estamos grabando. Pasan a Johnny, ingresando a la cámara. ¿Aquí fue también? ¿Qué muchachos? Con Johnny, el explorador. Hacían de ingresar a otra cámara funeraria. Aquí hay un cráneo que no se puede sacar. Bueno, querido, ¿ha desaparecido la salida, Sebas? Sí. No se ve malo, ¿sabes? Por ahí, por ahí. ¿Cuántas cámaras se han apagado? Dos, ¿no? ¿La linterna también? Sí, el caño. Acá, ya no encuentro la salida. Estoy intentando buscar la salida. Está parpadeando, ¿eh? Ey, yo quiero salir primero, Sebas. Mi cuerpo está temblando, ¿eh? Sebas, quiero escapar. Buscando la salida. ¡Ayúden! Ya, Johnny, ¿ya salió? No, no vayas todavía, Sebas. Piedra le va a caer a Johnny. ¿Dónde, Johnny? Acá, yo creo, ahorita. Piedra, ahorita. Ahí vamos a entrar al otro, acá a 30. No se ve malo, ¿sí? Sí. ¿A dónde van a entrar? Acá hay otro que está en 30, Adri. ¿Hacia abajo? Ya, no hay graf, ¿eh? Sí. Ya, Sebas, oye. Oye, ayer una... Cuando estábamos grabando... Está ingotado, profe, está ingotado ahí. Sí. Sí, fue. Ahí está arriba, está entrando a 30, ¿no? Hemos grabado ahí y se apagó el celular. Ah, yo podré. Ah, está bien. Estrecho. Sebas. Espera, espera, espera. Ah, el agujero, güey, con su deseo. Ah, el agujero, güey, con su deseo. Ah, el agujero, güey. Ah, el agujero, güey, con su deseo. Ah, que ya están hablando los perros, ¿sí, agro? Sí, agujero. Chester, estamos vivos. Chester. Y tan filete. Está feliz. Ya nos hemos aventurado. A esa cueva. Estaba terrible. No se me hable. Sí, pues. Casi muero. ¿Cómo? Está bien que nadie nos quiera, pero no es pa' tanto, ¿no, Junior? Miren. Ahí están, desde las profundidades están emergiendo, Víctor y el gran Saúl. Ay, no me déjanos. Esperemos que este lugar esté más protegido y los turistas también puedan visitarnos, ¿no, Víctor? Ya que es un atractivo turístico que tiene el distrito de Quina. ¿También? ¡Wow! Son otro nivel de exploradores, ¿eh? Vamos. De nuevo la frase. ¿Por qué a nosotros? Nadie nos quiere por eso. Sí, pues. Acaba volviendo. Sí, ahí se extrañó. Acaba volviendo a ingresar. Con cuidado. Le faltó aire adentro. Chester estaba desesperado, ¿no? Y el otro perro ya estaba comenzando a hablar, el que está afuera. Miren qué tan estrecho es. De arriba saliendo. Vamos. Ahí vamos saliendo, ¿eh? A ver, Sebas, ¿dónde están los muchachos? Ahí están. Están alegres. Ahí están los muchachos felices. Por fin podemos ver la luz. ¿Qué fue? A ver, dale ese salto. El salto del tigre. El gran Chester y sus amigos. Muchachos. Ahí pueden ver. Sí, pues. Un apu. ¡Guau! Miren. Miren, miren. Ahí, ahí, ¿eh? Ahí nos está felicitando, ¿eh? Por nuestra hazaña. Ahí está, como pueden ver. Nos felicita por tremenda hazaña. Porque a la puta de la izquierda también lo quiere. No. Ahí está. Porque a la puta de la izquierda... No. 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 ¡Gracias!